Este año me caso, sí señor, con Soledad, que es la negra más linda, como no, del litoral. El domingo que viene voy a hablar con su papá, que tiene hacienda, tiene molienta por Naeguatá. Este año me caso, sí señor, con Soledad, que es la negra más linda, como no, del litoral. El domingo que viene voy a hablar con su papá, que tiene hacienda, tiene molienta por Naeguatá. El domingo muy temprano y todo ya misa, y al salir de la iglesia agarro la autopista. Y que contento, compa, y pa' mi carrito, porque allá esperan mi negra y sus vecinos. Al llegar de una vez me cuela un cafecito, y me guida un chinchorro muy cerca del mar. No hay en el mundo quien sepa amar, y quien me sepa querer, como la novia que tengo en Naeguatá. Este año me caso, sí señor, con Soledad, que es la negra más linda, como no, del litoral. El domingo que viene voy a hablar con su papá, que tiene hacienda, tiene molienta por Naeguatá. Este año me caso, sí señor, con Soledad, que es la negra más linda, como no, del litoral. El domingo que viene voy a hablar con su papá, que tiene hacienda, tiene molienta por Naeguatá. El domingo muy temprano y todo ya misa, y al salir de la iglesia agarro la autopista. Y que contento, compa y pa' mi carrito, porque allá esperan mi negra y sus vecinos. Al llegar de una vez me cuela un cafecito, y me guinda un chinchorro muy cerca del mar. No hay en el mundo quien sepa amar, y quien me sepa querer, como la novia que tengo en Naeguatá. ¡Ey ya! ¡Ay, lé, ló, lá, lé, ló, lá, como mi novia de Naeguatá! No hay quien me sepa querer, como mi novia de Naeguatá. Ni quien sepa acariciar, como mi novia de Naeguatá. No hay quien sepa guarachar, como mi novia de Naeguatá. ¡Ay, franquia! Pero que mira, mira, lé, ló, lá, lé, ló, lá, como mi novia de Naeguatá. No hay quien me sepa besar, como mi novia de Naeguatá. Yo no he tenido una negra que quiera amar, como mi novia de Naeguatá. No hay quien me ponga a gozar, como mi novia de Naeguatá. No hay quien me ponga a gozar, como mi novia de Naeguatá.